48 es múltiplo de 24 es decir 24 multiplicado por algún número te saldrá 48 si verdad el 24 si lo multiplicamos por ejemplo por 2 24 por 2 exacto da 48 y como si había un número entonces la respuesta es que sí ahora debajo 24 es múltiplo de 48 es decir 48 multiplicado por algún número entero te dará 24 no verdad 48 aunque lo multiplique por 1 por 2 o por 3 etcétera nunca te va a salir 24 por eso acá es no listo